No necesariamente tiene que ser el alcohol, no necesariamente tiene que ser enfiestarse. Algo que les guste muchísimo, ya sea leer, coleccionar cosas, ir a grupos de discusión de películas, lo que quieran que crean y les llene en su desmadre o tipo de desmadre, háganlo hasta que se embriaguen de ello, metafóricamente hablando. Porque creo que es necesario y llevarte a explorar ese otro polo de ser niño a ahora ser una persona adolescente que está comenzando a formarse para ser un adulto independiente. A descubrir. Sí, y vamos, me veo reflejado también en lo que nos compartes. Porque si digo, no es que debamos, pero creo que es deseable, pues, que puedan transitar esa etapa. Sí, sí, sí. Y la verdad es que, por ejemplo, aquí también sería como una invitación a los cuidadores, o sí, al núcleo familiar, de saber cómo llegar a los jóvenes, a sus hijos, a esta persona que está en esta evolución, en esta etapa, y siempre estar al cuidado de ellos, de alguna manera a la distancia, porque con todo y todo lo que yo hacía, mis papás estaban al pendiente de mí. O sea, era así de, no puedes llegar después de tal hora. Y si llegaba oliendo alcohol, era así de, tomaste otra vez mucho, ¿no? Y yo así de, sí, ¿no? No me castigaban y me decían, no vas a poder volver a salir, nada por el estilo. Pero sí, moralmente, yo sí tenía una carga con ellos, ¿no? Así de decir, uy, no, otra vez mi mamá me va a decir que vuelve al alcohol, y otra vez me va a decir que llegue a las dos de la mañana, o cosas por el estilo. Pero estaban al pendiente de mí. Y, por ejemplo, antes de yo involucrarme en la fiesta, me acuerdo que mi papá nos enseñó, esto es una bebida alcohólica, y se toma así. Y esto es una bebida adulterada. Y esto tienes que darte cuenta, ¿no? O sea, nunca aceptes un trago, así, fíjate cómo te lo preparan, no aceptes de los extraños. O sea, es así como de, sí, vete de fiesta, pero tienes que tener estas precauciones, ¿no? Y para algunos, mis papás eran así como, o sea, en el desmadre. ¿Por qué te regañan tanto? ¿Por qué te buscan tanto? Y así, porque están al pendiente de mí, ¿sabes? Y en ese momento era así como de, otra vez mi mamá me está marcando que ya llegué a la casa. Pero, de alguna manera, estaba al pendiente de mí, estaba a la distancia, o sea, me daba mi espacio de decir, va, vívelo, pero tampoco llegues vomitándote a la casa, ¿no? O sea, ¿qué onda? Y, obviamente, nunca llegué así, ¿no? O bueno, alguna vez sí lo hice. Pero me acuerdo que tenía muchísima pena con ellos. Dije, no manches, o sea, ¿qué van a decir? Que su hija, o sea, ¿no? Y no por el tema de un qué dirán, sino porque, pues, me están brindando todo y yo como les estoy respondiendo también, ¿no? Entonces, yo quería llegar a cumplir un tema donde decía, no quiero seguir dependiendo de ellos porque quiero seguir saliendo de fiesta sin tener que llegar a la una de la mañana a la casa porque era como la hora permitida. Una, dos de la mañana, no lo recuerdo. No puede llegar más tarde de esa hora. Entonces, yo decía así de, ya me quiero ir a vivir sola porque no quiero seguir experimentando eso. Y qué bueno que en ese momento no lo hice, ¿no? Porque, pues, ya trabajaba, ya ganaba. Me había comprado un auto. Entonces, pues, la verdad es que mi vida iba muy bien en el aspecto económico. Aportaba a mi casa porque, pues, al momento de no estudiar, mi papá era así, pues, no estudias, pues, aportas, ¿no? Porque no estás cumpliendo tu deber como tal, ¿no? Entonces, pues, si estás trabajando, pues, entonces tienes que aportar. Entonces, cumplía con esas obligaciones y era así como de, pero no quiero que me estés diciendo cosas, ¿no? Y ahora entiendo que era esa parte de el cuidarme, del decir, pues, sí, salte, pero también tienes ciertas obligaciones aquí y también estamos al pendiente de ti, ¿no? Sí, creo que eso que acabas de decir es parte esencial de la fórmula, de la ecuación. O sea, porque sí, cuando uno se es adolescente o entrando a esta primera etapa adulta en los veintes, aún creo que, exacto, puede ganar el entusiasmo de la fiesta, de la diversión, y el autocuidado tal vez no está tan formado o tan fuerte en las personas. Entonces, sí es importante. Necesitas ese apoyo. Sí, no, y aprenderlo. O sea, ahorita que lo cuentas, pues, sí, mis papás, más mi papá, era quien estaba más al pendiente de a qué hora llegaba, de cómo llegaba. Y sí, o sea, ya la distancia también lo veo distinto, ¿no? O sea, los altos que puso, los enojos que me expresó. O sea, en su momento, pues, tal vez los veía con un aire de represión. Sin embargo, pues, veo que hizo parte de la labor que tienen los padres, los cuidadores, que es también poner límites. Y creo que eso es importante que eventualmente, tal vez un adolescente que nos está escuchando va a decir, no, no quiero límites, me limitan ya mucho. O sea, todos estábamos ahí en el momento. Sí, exacto. Eventualmente, tal vez, los va a entender o que, o si escuchan y ven esto, pues, comiencen a ser un poco más comprensibles y, si pueden, un poco compasivos. Es la tarea de ellos, ¿no? Y claro, eso sí, voy a irme a otra parte de la fórmula. También está en nosotros ir negociando esos límites también. Ir gestionando. Porque, de acuerdo, tal vez los papás tienen una creencia, un entendido de cuál es el límite permitido. Sin embargo, también nosotros, transitando esa etapa de adolescencia o de fiesta, también nos conocemos y sabemos cuáles son nuestros propios límites en nuestros propios entendimientos. Entonces, lo comento porque yo sí hablaba con mi papá. A ver, a ver. Ok, sí, la reí. Ok, en esta sí la reí y sí no te digo nada, ¿no? Pero en esto, o en esto, me parece, o yo creo, o lo que necesito, o sea, creo que se puede también negociar y se puede hablar y están en el derecho de hacerlo para poder, pues, también encontrar algo que no los haga sentir que les va a reprimir o les va a acotar la experiencia, ¿no? Sí,